Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Acá estamos desde la oficina de empleo de la Municipalidad de Maipú. Queremos informarles que este es un espacio que brinda atención a tantas aquellas personas que buscan trabajo, como aquellos empleadores que se encuentran en la búsqueda activa de personal para su comercio o para su empresa. Nosotros de acá la oficina actualmente tenemos personas anotadas que se encuentran en la búsqueda laboral desde lo que es sector doméstico como niñera, lo que es comercial, lo que es cuidado de adultos. Invitamos, si bien actualmente la oferta que nosotros tenemos es poca, invitamos por ahí a aquellas personas que se encuentren en la búsqueda a que se acerquen. Solo tienen que acercar fotocopia del documento, una constancia de Quill y un currículum vitaein en el caso de tenerlo. Lo que va a hacer la oficina de empleo es hacer la vinculación entre el que busca trabajo y el que se encuentra en esa demanda de personal. La oficina está funcionando en el horario de lunes a viernes, de 7 a 1. Tenemos un teléfono por cualquier cosa que es 1551-5855 y actualmente estamos abriendo una página en Facebook que es Oficina de Empleo Maipú. Otra de las novedades que tiene la Oficina de Empleo es que actualmente se está gestionando el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que está destinado a jóvenes de 18 a 24 años que no hayan finalizado sus estudios primarios o secundarios. Se pueden acercar y van a recibir asesoramiento acerca de qué es este programa y cuáles son los beneficios que tiene él mismo. Otro de los programas es el programa de empleo independiente, que está destinado a emprendedores que quieran iniciar una actividad o a aquellos que ya estén iniciados en el rubro. El Ministerio de Trabajo brinda un subsidio actualmente de 42.500. Esto se gestiona desde nosotros de acá, desde la Oficina de Empleo. Tomamos los datos de las personas interesadas y va a ser desde la Gerencia de Empleo de Mar del Plata, de la cual depende esta oficina, que dará la autorización para el otorgamiento de estos subsidios. Hay que aclarar que las personas que entren dentro de este programa de empleo independiente se les brindará un curso de gestión empresarial y se los ayudará en la construcción, digamos, de su proyecto formativo. Así que, bueno, invito a toda la comunidad que tengan aquellas inquietudes en la búsqueda laboral o acerca de estos programas que se van a empezar a gestionar desde la Oficina de Empleo que se acerquen. Está abierto de 7 a 1, de lunes a viernes, así que los esperamos. Estamos aquí desde la Secretaría de Cultura para convocarnos a lo que va a ser esta nueva edición de Entrando al Pago, esta fiesta que ya va a llevar su tercera edición y que realmente intenta, la idea es intentar recrear un patio de campo con sus entretenimientos, con sus atractivos, para pasar una jornada diferente en un espacio como lo es la localidad de Santo Domingo. Esta localidad que abre sus brazos con su gente, con sus particularidades, en esta hermosa plaza Magdalena Escurra, donde, bueno, tiene un hermoso corredor de árboles donde allí se pondrán las mesas para llevar adelante un hermoso almuerzo, un almuerzo que va a estar a cargo de la cooperadora de la Escuela Número 7, ya su directora, toda la gente se está poniendo en campaña para trabajar y vender la entrada que la van a poder conseguir a través de Facebook y a través de, bueno, toda la gente que esté involucrada en esto de la Escuela Número 7 y desde la Secretaría. Una entrada para comer el asado comunitario que será a un valor accesible de 170 pesos y junto a esto nuevamente continuaremos con el desarrollo como lo ha hecho Marruedo desde la Secretaría de Deportes, junto a Pupi y a Magui, para el campeonato de Tejo, el campeonato de Chinchón, de Cartas, de Taba, haciendo todo desde la mañana esta parte recreativa de la jornada. Y cerrando esta tarde, esta sobremesa que vamos a tener luego del campeonato de Tejo y Taba y de Cartas y luego del almuerzo, comienza la sobremesa folclórica y en este año va a estar a cargo de Walter Amadeo con artistas locales que también se suman y se van a estar presentando y esperamos que toda aquella gente que nació en Santo Domingo, que perteneciente, su pertenencia a este territorio, se acerque como lo hizo en los otros años, traiga su música, traiga su danza y también comparta esta sobremesa musical. Así que sean todos bienvenidos, va a estar este artista Walter Amadeo y vamos a cerrar, después luego de los artistas locales, con bailanta a cargo de Andrés Ferreira y su grupo. Así que una jornada extensa que empezará alrededor de las 9 de la mañana para ir cerrando en el atardecer. Así que a esperarlos a todos, a disfrutar de una tarde en Santo Domingo, condentrando al pago este 25 de febrero, cerrando las fiestas de verano de nuestra localidad. Así que bueno, Santo Domingo los espera a ir a Santo Domingo. Los semáforos van a estar las 24 horas prendidos y tenemos el personal policial atento a que se respete. En los primeros 15 días vamos a estar ayudando a la gente para que nos concienticemos entre todos y así podamos vivir en un Maipú más tranquilo. Hacemos hincapié que si el semáforo está en rojo, el vehículo se debe detener antes de la senda peatonal, tanto sea bicicleta y también las personas, los caminantes, que también respeten, porque para ellos también es la habilitación de poder seguir circulando. Como todos sabemos, el rojo es prohibido, el amarillo es la tensión y el verde es la habilitación para poder circular. El fin de la utilización de los semáforos es para regularizar el libre tránsito. Evitemos ser multados, las multas son muy elevadas y corresponde el secuestro de la licencia de conducir y el secuestro del vehículo. Por un Maipú más seguro, respetemos las normas de tránsito. El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y vento en torno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llamanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. Si, te lo agresores. Si, te lo agresores. Si. Soy Franco de María, titular de Juzgado de Falta de la Municipalidad de Baipú, bueno Estamos en funcionamiento de lunes a viernes, horario municipal, de 7 de la mañana a 1 de la mediodía y nuestra competencia tiene que ver en materia de tránsito, controles bromatológicos, higiene y salubridad en general en los comercios, inclusive también en baldíos, etc. Y lo aclaro porque cualquier inquietud que tenga algún vecino de la ciudad y que quiera hacer una consulta respecto a estas cuestiones va a ser bienvenido en estos horarios que acabo de mencionar, independientemente de la función que ejercemos en lo que son los procedimientos de faltas, es decir, que dan lugar las constataciones de tránsito, controles bromatológicos y insisto con esto, de salud pública. Nuestra función comienza desde que llega el acta de constatación al juzgado iniciamos un procedimiento notificando al infractor en cualquiera de estas materias y cualquier infracción a las normativas, estas referidas en principio y para que se presente a hacer su descargo y bueno, en función de eso, de lo que consta en el expediente de la defensa que haga el imputado, después se resuelve sancionándolo o no. Independiente de estas cuestiones formales, nos interesa por sobre todo conversar con el imputado o insisto con esto, con cualquier persona que tenga alguna inquietud en lo que tenemos injerencia para sacar dudas y también para crear conciencia en lo que tiene que ver con estas cuestiones. Recién ustedes me preguntaban particularmente de los últimos controles que se han realizado en materia de antialcolemia y bueno, sí, la verdad es que celebro la iniciativa de que sean este tipo de controles porque no solamente hay que ser responsables a la hora de cumplir con la documentación requerida por la ley de tránsito sino también tenemos que ser responsables al momento de manejar por supuesto sin beber antes, para tener la lucidez que manejar requiere por nosotros mismos pero también por una responsabilidad social si se quiere, de respetar al resto que viene manejando o circulando de cualquier forma conduciendo su vehículo o transitando, caminando por la calle así que, como te decía, hemos citado a los infractores hemos tenido la charla que generalmente se tiene con los imputados con este propósito de crear conciencia y independientemente de estas charlas que nos interesan tener cumplir con lo que la formalidad de la ley nos indica que es, por sobre todas las cosas, en lo que consiste nuestra función así que bueno, como te decía, no solamente de control de la economía sino que últimamente hemos recibido gran cantidad de actas se están haciendo muchos controles que es el punto de partida para poder entender considerando que la educación que tendríamos que tener no la tenemos se tiene que ejercer control y el rigor de la ley para que entendamos de que tenemos que cumplir con esto con estas formalidades y de esta manera, bueno, crecer por supuesto en lo que tiene que ver con el orden social que como toda normativa es en general a lo que apunta nuestra función y la aplicación de la ley y el procedimiento en sí mismo tiene como propósito el orden social y bueno, que Maipú la verdad es que cada vez crece más y estoy viendo que las políticas de Estado están apuntando mucho a la organización no solamente en el tránsito no solo en el tránsito sino también con todo lo que tiene que ver con los aspectos de una mejor vida veo que se está poniendo el asiento en eso y bueno, colaborar o ser parte del sistema que tiene que ver con eso bueno, nos gusta y por supuesto estamos siempre a disposición bien predispuestos a mejorar a colaborar con este propósito los horarios de atención de la oficina son de 7 de la mañana a 1 de mediodía insisto, no solamente estamos para abrir los expedientes y darle prosecución sino también para atender a la gente y evacuar cualquier tipo de consulta que tiene que ver con la materia que te hacía referencia al principio que es en los que somos competentes y lo vuelvo a repetir para que se tenga presente lo que tiene que ver con controles de sanidad tránsito cualquier persona que inclusive reciba alguna multa no siendo de acá y quiere consultarlo estamos bien predispuestos para evacuar cualquier consulta de ese tipo así que bueno, no mucho más para decir y advierto a cualquier consulta hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!